La información en Mapuchito Noticias habla de que el Intendente de Patagones, José Luis Sara, visitó los talleres de canto y folclore que la Dirección de Cultura puso en marcha en esta ciudad. El Jefe Comunal estuvo acompañado por el Secretario de Desarrollo Social, Leandro Marlos Curra, y el Director de Cultura, Vicente Paredes. En primer lugar, el Intendente visitó el taller de canto a cargo de Maggi Heilan, que se dicta en la sede de la Corporación de Comercio los días lunes y viernes de 18 a 21 horas. Además, participaron de una clase de folclore a cargo del profesor Matías Abate, que dicta su taller en la Casa de la Cultura los días miércoles a las 20 y los viernes a las 19. En ambas oportunidades, el Intendente diólogó con los talleristas y los participantes, que mostraron su entusiasmo por las propuestas que se dictan de forma totalmente gratuita en la Casa de la Cultura, que conduce Vicente Paredes. Cabe destacar que en Carmen de Patagones, esta dirección cuenta con 15 talleres en marcha durante todo el año. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llama al 2920 47 66 81, al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones, Colón 361 Viedma. Metalúrgica SaoCore. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado. Automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920 15 30 80 27 o encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletaría Marcelo.